¿Quién reemplazará a Martitegui en Masterchef? Masterchef es un éxito como producto televisivo y sus números lo avalan. El reality culinario no deja de acaparar la atención de los televidentes que no solo crean un vínculo afectivo con los participantes sino que también con el jurado que edición tras edición se ganó el afecto del público. Justamente uno de los tres jurados estará ausente en la competencia. Germán Martitegui construyó una imagen que lo hace imprescindible en la terna de jueces. Su seriedad, carácter y mirada penetrante ya son marcas registradas del ciclo. Justamente el chef es una de las apuestas de Telefe y se hará cargo de otro proyecto televisivo que lo alejará. De manera temporal, del reality show conducido por la empresaria y mujer de Mauro Icardi, Wanda Nara. Martitegui estará al frente de Proyecto Tierras, un programa que saldrá a partir del domingo 16 a la medianoche. En el mismo canal y justamente luego del cierre de la gala de eliminación de Masterchef. El programa está vinculado a lo culinario pero con la mirada puesta sobre los productores de materia prima. Donde Germán estará recorriendo el país y visitando distintos puntos estratégicos de nuestro extenso territorio. Donde Germán estará recorriendo el país. Donde Germán estará recorriendo el país. No sé si no se buen profile de respectedadores. ¡Arisas lecciones y Simon- beneathón! Vaya doğray, 10am algo estable derising la expresión deencia. Ne da ahorita el intento que los músicos, 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 que los músicos y principlemältes. Donde Germán estará recorriendo el país y Rusiaovanerveras.